anot el capítulo, anot el capítulo doa to, doa toceta to jungle, eh dicho esto, vamos a ver con el gárgolo, eh, nos toca con el gárgolo mi nemesis, mi nemesis vale, vale vale, vale vale, es una mierda de jungla, pero quizás quizás con esto quizás esto le dé una segunda vida a este también la jungla, eh, porque esto al menos me dará un poco de limpieza, un poco de limpieza un poco de limpieza que bien vendrá, eh tendría que estar en realidad paseando hacia bote ya se me ha ido al lado, ya tendría que estar pasando para bote esta partida, pero bueno, me la apañaré no intento ir apañar siempre lo intento pero vamos a salir, coño yo tendría que empezar las partidas, pero yo haría que la partida empezase al 35 coño, se está atacando la león bueno yo haría que empezase al 35 la partida o algo así o al 40 como muy tarde se pierde como que tienes que esperar mucho tiempo venga, coño acción da algo acción es lentito, eh el cabrón es lentito el cabrón un puñete que le metemos vamos por aquí la Q oye, que se destruyan, eh joder, que se destruyan los bichillos vale, vamos a hacer ese ahí el liandre porque lo que necesita para limpiar después un lich y vamos a ver full AP full AP, full AP se puede one-shotar algún golfo Dios lo quiera no voy a tirar la Q porque no me voy a poner dos puntos pero no me voy a poner dos puntos hasta que vea que esto está a ver si me había empezado aquí los perritos a ver si me había empezado aquí los perritos bueno porque andilla eso le pegamos con el lado al bicho para rematar ha sido deliciosos hoy, eh es increíble como optimizo cualquier campeón aunque no lo haya jugado en mi vida como optimizo, eh, la limpieza eso debe ser un jungla muy experimentado eso debe ser un magnífico jungler, eh ¿sabes de haber smiteado esto? es que nada más igual me hará falta ahí aunque creo que debería haber empezado, ¿no? ha parecido ver algo ahí vale, esa fue oh, esa fue oh, esa es melodía para mi sonido vale, ya tengo tantito, eh ¿sabes de haber dado un tiro este tío? y ha gastado la W no es un mal momento para intentar un gano vale, tantito aquí esa fue esa fue bien chocato bien chocato aprendiz mío, eh aprendiz mío vale, vale, vale vale, vale parece que me lo he rastrado de Evelyn, eh vale, vale, vale estaba guardando en el botón porque sabía que le iba a empujar, eh mira, a ver con una E igual con el slow nada, pero tendrá ¡eh! está jodida, chaval hostia, lo que le he metido, ¿no? él también era que dice que le he combiado muy bien, eh o sea, lo que le he metido, ¿verdad? ¡eh! ¡uh! ¡uh! si te cojo hostia, lo bueno es que ya tengo las cenizas lo tengo que llevar a pushar si no lo va a poder, eh vale, vale vale, vale pues más que no he gustado sin mana, eh vale, vale, vale vale, ¿cómo que eso fue? ¡oh! tengo mis cenizas, eh para ir de rápido, se supone si te llega a acercar te pego un flash con el town créeme ¡oh! créeme que no te paséis listo con el vecchio, eh nunca os paséis listo con alguien a quien llame el vecchio bueno, bueno en bot bueno en bot reventando oh, si nunca perementas oh, nunca peremento ¡eso fue! oh, vaya oh, ya tenemos team oh, ya tenemos team oh, ya tenemos team, eh pum a ver sí que se notan las cenizas, eh además creo que la pasiva lo mete, mira pum hostia, la pasiva lo mete nunca no debería son habilidades, eh pero por alguna razón la pasiva de Galio mete mete la mete la verga uy, si garcha la la de Blink también pero esto que es oh, me voy a poder pillar el de Bersir rapidísimo, eh hostia, me voy a pillar el de Bersir rapidísimo, eh bueno, y que la pasiva le meta también eso me da la vida porque si no con los celes tan largos que tiene vale, vale, vale vale, vale o sea, me voy a pillar la Blink metiendo los cicos por cierto, la agua ha choteado, eh, literal no lo esperaba vale, vale vale, vale, vale sí que pega bien con las cenizas, tú hostia, le dan una vidilla al Galio, eh le dan vidilla esa fue esa fue una cusita por acá vale, ya tengo R oh, vale, ya tengo R podemos intentar matar a este pegó bastante yo, eh con la tontería oscuro por aquí, eh vale, no va a querer, eh con Vito ahí vas tú ay, que se va de rango, papá bueno, vamos a perear a todo esto perear a todo esto pues no le tiene el comando que estaba esperando para asegurar esto, el campanazo, eh le faltó solo el campanazo pero estuvo bien, eh vale, vale vale, lo hizo bien le faltó quitear un pelín para adelante para llegar con la campana aunque se dio un tiro de torre pero estuvo bien, estuvo bien estuvo muy bien vale, vale hostia, oye ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? no, lo llego muy bien lo llego muy bien madre, madre madre, madre también hubo un momento que pensé que estaba tanqueando yo ahí fallé yo también oh, me vio vale, pues me voy, me voy me voy hostia, tengo hostia, no me voy a hacer red, tío me vacío con Liandry ya hostia, eso es genial, eh hostia, eso es genial, eh corre mucho el Garen, eh también hay que decir no, hostia, se escapó del rango de mi R, eh pero voy a correr muchísimo es muy veloz es muy veloz ese golfo ¿cuánto le mete la Quincy? le mete 344 no está mal, eh no está mal vale, y ahora sí voy súper bien de farm, eh o sea, voy súper bien de farm estoy sorprendido, eh es este ítem, tío a campeones que farmean mal que tienen daño a AP les está dando la vida, eh le doy con la R si no, si no la tengo qué más hostia hostia, se le hicieron hostia, se le hicieron, eh hostia, se le hicieron, eh no tiene TP, ¿no? vale iré a la siguiente ay, no es canon si era canon si era canon le me daría tiempo a llegar a la luz si no, no lo creo a ver, ¿puedo hacer el tío? a ver, tampoco tiene R a ver, ya está jodida, eh oh, el converte que le hicimos oh, el converte que le hicimos mal, está bien, mal, está bien la dejé encerrada la pobre criatura, eh vale, vale vale, vale vale, vale mejor, mejor con matar a alguno macho, mejor que si no se rinde se rinde seguro hostia que coger un poco de vidilla así me gusta mejor, mejor me alegro es la verdad que se muere alguien de equipo me alegro es que me estoy mirando arriba con el galio lo estoy sintiendo bastante bien uy, esa R hola, aquí voy hola, aquí voy hola, aquí voy hola, aquí voy oh, esa fue esa fue estaba yo bailando a ver si alcanzaba con algo madre, madre solo queda la televisión que no podemos hacer esto vamos a sacarlo fuera vamos a puliarlo no, es que con el liandry cuidado, eh a ver, tengo R vamos a luchar joder, estoy lentizado así me gusta con huevo con huevo coño, quería esperar a ver cuánto de cargada estaba la torre para flashear o no hostia, con la otra me ha dado y ya te digo yo soy flasheo pero creo que ahora el flash pero va a ser que no vale, vale, vale vale, vale tío, mete muy bien con el liandry, eh mete muy bien con el liandry me curo un poquitín por acá ahí se lo puede liar, eh no, con esta vida no puedo, eh le voy a hacer así pero no puedo, no puedo era solo darle el golpe y pokearle un poco, eh y me iba o sea, es que literalmente no puedo o sea, me pega una R y me mata con esta vida a ver si lo pilla y sigue decíenlo cheche uy chechechein espero que se pase esto vale, vale, vale eh, que falso me pegué con el pico de la pared los huevos me pegué con el pico de la pared los huevos no, hombre, no no, hombre, no ah, se va a ir se va a ir si, lo hacemos lo hacemos los chicos lo hacemos los chicos vale, vale vale, vale vale, vale chicos para nosotros voy partiendo voy partiendo la mirecilla del liandri y vamos bastante rápido a lo siguiente voy a ir que puse puse el lagar chavo creo yo eh esta no es canon vale, esta se puse rápido eh puede pusearle nada, va a limpiar ahora con la Q va a limpiar ahora con la Q madre me ha gustado la ha gustado la E interesante yo con el Smyke yo con el Smyke llego con el Smyke oh, 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 oh bueno vale, vale como lo robe, chaval como me gusta robar como me gusta el robar mira, mira esto en la jungla que tenemos mire como corre no le pillo no le pillamos creo Leona tiene R la R Leona tiene mucho rango oh, vaya como corre el ganesito a veces se te han pegado las paredes no sabía ser el gano ¿por qué le pasa eso? a veces se te han pegado las paredes, cabrón vale, bueno cosa del gálgolo manía que tiene mi amigo no le voy a decir nada manía que tiene el viejo golpe a ver, entre los cuatro lo diveamos, ¿no? ya, ya para volvernos para volvernos loco de hecho voy a tirar esto vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale se me está yendo la olla aquí a todos eh, eh, la tope pero eh, igual así es la guerra la guerra la guerra no cambia nunca vale vale, estará bien ahí está bien como hemos tirado la mirante no renta oh, nos puede rentar eh 06 la Evelyn ¿qué le está pasando? poco de diferencia en el sector agrícola ¿no? vale vale, pues nada vamos a invertir me iba a hacer vota pero voy a invertir en el viejo liche voy a invertir en el viejo liche que también me da velocidad de movimiento al fin y al cabo un 8% ¿eh? ¿cómo voy a llegar con la R? ¿cómo voy a llegar con la R? ¿cuánto le meta un combo? si es que le alcanza ¿la fue? dale, dale, dale dale que entra la Evelyn ahora, eh oh, que te da vieja Evelyn es demasiado falso ¡ah, se ha aplaseado! ¡se ha aplaseado! ¡eh, que te aplaseo! ¡que se ha acabado! ¡boom! hostia, lo que pegar dale, cojones ¿qué harás a tía, eh? hay que amargarle la vida, eh quiero que pase una tarde de putas, eh ah, pues no ah, pues no estaba ahí ah, pues no estaba ahí que tengo mucho odio dentro jeje, que tengo mucho odio dentro estoy llegando por aquí uy, el stunite me flasheaba, eh lo sabe Cristo ¡oh, ostras! que me trastoro esto que es eh, me he quedado atascado no me puedo mover me he quedado atascado ¿lo visteis? entre tanto bicho y tanta polla vale, vale, vale bueno, estamos bien bueno, estamos bien oye, los daños del galio, tío de verdad me están sorprendiendo joder, la pasiva, eh la pasiva me pega un montón mira, te voy a tirar la R ¡yo te salvo, viejo boño! ostia que coste que lo intenté que coste que lo intenté por todos los medios, eh ostia, claro puedo aguantar y hacerme los dos de una Q ostia, pero echar la Q para los dos ¿cuánto pega la E? la E que diga oh, pues pega bastante oh, pues pega bastante joder, como limpia, tío que cojones que cojones el Gárgolo, tío pero si de buen jungla ahora yo no lo sabía está decente, ¿no? ostia, pues está decente, ¿no? vale, vale, vale ostia, me retene muy poco CD, tío para ver la R que es esto me botas de penetración, eh me botas de penetración vale, eso es fácil esa era fácil, es voy a hacer el Rabadon, tío ya que estamos ya que estamos voy a hacer el fucking Rabadon uy, uy, uy uy, uy, uy que toca romper ahora que toca romper ahora dice mi amigo el galo, pues mira el orto de ese que corre por arriba estaría si no es mucho peñito bueno, bueno, bueno bueno, seguro el dragonchito a ver esta partida difícil que se lo vaya de madre, eh es un problema pero una Belincer 8 no pero una Belincer 8 no bueno, bueno hay, hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, a los dragones, esto es porcentual el daño que se queda, esto de los tics. Oye, ni tan mal, eh. Hostia, se hacen los dragones rápido, eh, pues ni tan mal, hostia. Claro, es jugable en la jungla, no es coña, eh. Es cierto que voy fedeado, claro. Voy bastante pico. Vale, una cosita por aquí, básico y eso. Y prácticamente ya se hace, eh. Ahora se va degenerando con la verga esa. Otro guasiquillo. Otra cosita. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Tienes que limpiar un poco. Que quiero un viejo rabadón, eh. Espérate, de momento dos palitos gordos. De momento me tengo que pagar para dos palos gordos, eh. Me hace ilusión, ¿qué pasa? ¿Cómo me hace ilusión, qué pasa? Oye. Y tengo mis dos palos gordos, ¿no? Oye, tengo mis dos palos gordos. Vale, vale, vale. Eh, se están mirando el show tan serio, pero me gusta. Me gusta, güey. Quiero, quiero, quiero ver. Quiero ver con más daño, eh. Oh, quiero ver con más damage, eh. Oh, pero me gusta. Me gusta, me gusta. Oh, me gusta, me gusta. Tío, tiene daños bastante buenos, eh. Joder, 600 a la... 600 pegará, eh. Con dos ítems. No me lleno. Hombre. Estas son de estos ya hiper mega mórbidos, eh. Estas son de estos cabrón hiper mega mórbidos, eh. Pero si te lo hace bastante, bastante bien, eh. Y ahora no tengo el rabadón, eh. O sea, ya no tengo el rabadón, eh. ¡Ay, mi niña! Estoy padre. Debería va a hacer el varón, eh. Debería va a hacer el varoncito, eh. Creo que no es muy rábado para ser feliz. Vale, vale, vale. ¿Qué cojones traerazos que meto? Sobre todo la pasiva con el liche. Qué gilipollece, eh. Ya veis, que son muchos daños sumados que hay. Ya que me he hecho daño, eh, por favor. Vale. Vale, que nos cae. Vaya sí, vaya sí. Vaya sí, ya está bien. ¡Oh, el bendito rabadón, eh! Hostia, ahora sí, eh. Ahora sí. 450 la pasiva. Tío, ahora sí. Tengo 800, tío. Hay que subir el daño a este. Hay que tener otra forma al mágico. Hay que subir el daño a este. Me toca ser un K de daño. Con la hostia esa. Esto es 343. Qué gilipollece. ¿Con qué eso fue? ¿Con qué eso fue? ¿Con qué era, joder? No me está viendo, eh. ¡Bum! Creo que te pillo, amiga. ¡Bum! ¡Hostia, qué trae! ¡Qué rebollado, chaval! ¡Hostia, qué rebollado! ¿Qué hicimos? ¿Qué me ha pegado el viejo o algo lo da P? ¿Qué cojones? Oye, no es más jungla ahora, eh. No es más jungla ahora. Sobre todo que depende de qué composiciones que tengas algo rollo halgo o una camille que pueda meter la R ahí. Te lo haces fulapella y aguansotear mierdas, eh. Y aguansotear mierdas, eh. Te agargo el malito y viejo pollo, eh. ¡Bestias! Pues nada, Golfo. Espero que les haya gustado mucho la partidica. México enorme. Y yo, chicos, nos vemos en la siguiente. Venga, cuídense, cuídense.